¡Suscríbete al canal! ¡Monten el campamento! Vete. ¿Entonces? El pasaje fue sellado. Después de tantos años. No me parece extraño que descubrieran esa valla. ¿Y qué haremos? Vamos a esperar a Ravesaris. Acomódate porque pasaremos un buen tiempo aquí. Intentan enloquecernos. No atacan nunca. Ciertamente piensan en una forma de traspasar estas murallas, cosa que no es fácil, Asher. ¿Crees que lo logren? No sé. Mi padre dice que la mayoría de estas piezas tiene siete metros de espesor. No la derrumbarán. Bueno, ¿y entonces? ¿Entonces qué? Nos vencerán por hambre. Siguen ahí parados. Deben haber traído provisiones para resistir por un largo tiempo. No es posible. ¿Qué será de nosotros? No te preocupes, mi amor. Te voy a proteger. Vean. Vean, se están moviendo. Pues parece que se retiran. No, 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 no. ¿Me mandó llamar, Señor? Sí, Jeremías. Lo ordené. ¿Qué desea? Egipto ha movido sus tropas, y los babilonios suspendieron el cerco. Voy a pedirte que tú ores al Señor, y le preguntes si tiene algo que decirme. Sobre eso el Señor ya me habló. Dile a Sedequías, rey de Judá, que el ejército egipcio que viene a su socorro regresará a Egipto, y los babilonios regresarán para atacar Jerusalén. Van a conquistarla y la dejarán en llamas. Yo, el Señor su Dios, les doy el aviso. Aunque derrotaran a los babilonios, aunque les quedaran hombres mortalmente heridos, esto de nada serviría. Pues estos mismos hombres se levantarían y le prenderían fuego a la ciudad. ¿Eso es lo que tienes que decirme? Sí. Solo eso. Retírate. ¿Y cómo te fue con él? Mal. Sedequías hace preguntas para las cuales solo admite respuestas que le agraden. Desafortunadamente, diciendo la verdad, yo no pude satisfacerlo. ¿Cómo dice el pueblo? El peor sordo es el que no quiere oír. Y el peor ciego es aquel que no quiere ver. Sí. ¿Y ahora? Ahora voy a aprovechar el levantamiento del asedio para resolver el asunto de la propiedad que heredé. Entonces voy contigo. Muy bien. Vamos. ¿Qué sucede, padre? ¿Qué busca? Mis sandalias. ¿En dónde puse mis sandalias esta vez? ¿Ya vio debajo de la cama? Cuando no las encuentra, siempre están ahí. Mi espalda. Voy allá a torcerme de nuevo. Déjeme traérselas. Salom, señor Rabina. Salom. ¿Puedo entrar? Sí, puedes entrar. Si estás buscando a Matías, él fue con mi padre al templo. No. No, yo no busco a Matías. Yo quería hablar con usted. ¿Conmigo? ¿De qué se trata? Yo vine a pedirle algo. Bueno, si tú y tu familia necesitan aceite, yo puedo cederles un poco. Con este asedio que es perverso, nos tenemos que ayudar. No, no, no. No es eso. No falta comida en casa. Es otra cosa. Padre. Están aquí. Dana. ¿Cómo estás? Absalón vino a pedirme algo. Ah, en ese caso, yo me voy. No, no. Quédate. Tiene que ver contigo también. ¿Conmigo? Eh, habla, muchacho. ¿De qué se trata? Señor Rabina, vine a pedirle la mano de su hija Dana en matrimonio. ¿A dónde creen que van? Voy a tratar asuntos personales. ¿Qué asuntos personales? Un terreno que heredé. ¡Mentira! Están huyendo para encontrar a los babilonios. Cierren la puerta. ¡Son dos traidores! ¡Se están uniendo al enemigo! El verdadero traidor eres tú, Fasur. Que Dios te dio el nombre de terror por todos lados. Y siendo sacerdote, le das la espalda a las enseñanzas del Señor. ¿Yo soy quien pregona la victoria de Babilonia? ¿Soy yo quien maldijo al pueblo? ¡No se aproximen! ¡Aléjense todos! ¡No pasa de un falso profeta! ¡Cree que puede protegerlo nuestra indignación! ¡Atrápenlo! ¿Qué quieren de mí? ¡Yo dije solo lo que Dios me mandó! Ustedes pueden golpearme. Pueden hasta matarme, pero eso no cambiará nada. ¡Cínico! Jeremías, siervo de Nabucodonosor, ofende al Señor con falsas palabras. ¡Él es quien desea el fin de Jerusalén! ¡Todo lo contrario! Yo hice todo para evitar que el mal cayese sobre todos nosotros. Hace años que trato de alertarlos, pero ustedes no me escuchan. Por favor, suelten a Baruc y déjenos seguir en paz. ¡Sí él escapa! ¡Hará que el ejército babilonio vuelva! Ellos van a venir de cualquier modo, Fasur, porque nuestro pueblo no se arrepiente de sus errores. ¡Continúan ofendiendo a Dios! ¡Paren! ¡No hagan eso! ¡Cállate o te golpearán también! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Miren lo que hicieron! ¡Lo mataron! Está vivo. Será encerrado para que no le traiga más peligros a nuestra ciudad. No podemos dejar que llegue con sus aliados babilonios. Llévenselo. ¡Suéltelo, profetas! ¡No pueden hacer eso con Jeremías! ¡Venga! ¡No pueden hacer que la gente ha capturado para que no le traiga más peligrosa de mi, ¡Suéltelo, profetas! ¡No pueden hacer eso con el tiempo! ¡No pueden hacer que la gente ha capturado! ¡No pueden hacer eso! ¡No pueden hacer eso con la gente! ¡Suéltelo, profetas! No, no, no. ¿Mi mano? ¿En matrimonio? Sí. Aprovechando de que los babilonios suspendieron el sitio, me gustaría que fuese pronto. Y no se preocupe por nada, señor Rabina, pues yo tengo un buen oficio y le puedo dar comodidades a su hija. Dana será muy bien tratada. Eh, sí, no sé. Por casualidad, ¿ustedes ya platicaron sobre eso? ¿Pero no es con usted con el que debo hablar sobre eso? ¿Para pedirle permiso? Sí, no. De hecho, el permiso se le pide al padre, pero... ¿No sería interesante que supieras el deseo de mi hija? ¿Tú qué crees? Yo pienso que ella también estará de acuerdo. ¿No es así, Dana? Yo soy un hombre honesto, trabajador. Modestamente soy también fuerte y saludable. ¿Qué más podría querer ella como marido? Asalón, las cosas no funcionan así. ¿No? ¿No? ¿Cómo funcionan? Para casarse, hay que tener... Primero hay que tener un sentimiento. Ah, sí, claro. Señor Rabina, yo tengo sentimientos por su hija Dana. Ese buitre que le di, por ejemplo, fue justamente para demostrar todo lo que siento. Ah, Absalón, lo que Dana está queriendo decir es... No, no, lo sé. Además de todo eso, yo le dije también que yo soy un hombre paciente, comprensivo. Dana tendrá tiempo para aprender todo lo que las buenas esposas tienen que saber. Sin ninguna prisa. Absalón, yo... Otra cosa, por ejemplo. Yo sé que a Dana no le gusta desplumar aves, ¿no es cierto? Todo bien. No es necesario desplumarlas. Yo las voy desplumando mientras se va acostumbrando. Absalón, yo... Padre, yo... Yo me siento muy honrada con tu petición. Pero yo no me voy a casar contigo. Con permiso. ¿Usted va a permitir que ella se comporte de esa manera? Ah... Claro. Claro que sí. Vas a disculparme, Absalón, pero no pretendo obligar a mi hija a casarse con nadie. Danna me contó. Es increíble. Yo no sé... Si es para reír o llorar. Pobre de ese muchacho. ¿En qué estará pensando? Con permiso, Su Majestad. Dime, Ariok. Las tropas de Nebuzar Adán ya se desplegaron para contener a Egipto, señor. Perfecto. Apenas neutralicen al faraón, les ordeno que vuelvan inmediatamente a sitiar Jerusalén. Si Sedequías piensa que se va a escapar, está muy equivocado. Creo que será necesario mandarle más provisiones a las tropas cuando vuelvan a Judá. Más que eso, general. Quiero que les envíe refuerzos, arietes, carros, todo lo que sea necesario para destruir esas malditas murallas. Ordenaré que vayan a Jerusalén apenas vuelvan, señor. No. Deje que el sitio se prolongue. Quiero verlos morir de hambre antes de destruirlos. Abuelo, ¿para cuánto tiempo más crees que tengamos provisiones? Si seguimos racionando las porciones, por un poco más de tiempo. Pero ahora, ¿con la producción de aceite detenida? Yo estaba pensando, ¿no podemos aprovechar el levante del sitio para ver las plantaciones o tratar de comprar más provisiones? No hay nada para comprar, nieto mío. Además de eso, el profeta Jeremías dijo que los babilonios regresarán. No nos podemos arriesgar. Sí. ¿Y usted cree que es seguro que Jeremías salga para resolver el problema de su herencia? Espero que sí. Aún con el final del sitio, no encuentro casi nada de legumbres para comprar. Los campesinos abandonaron el campo. Jerusalén se está acabando. Es muy triste. Asher dice que pasa todo el día sin nada que hacer en el taller. Sin clientes, sin pedidos. No entiendo. Ya que caeremos en las manos de los caldeos, ¿por qué el rey no se entrega de una vez? No aguanto más esta situación. Sedequías cree que va a ganar. Él no cree que los babilonios volverán. ¿Cómo puede ser tan ciego? ¿Qué no se da cuenta que las profecías de Jeremías se están cumpliendo? Tienes que mantener la calma, hermana. Más que eso, tenemos que mantener la fe. Existen personas en situaciones peores que la nuestra. No aguanto más para saber qué es lo que mi marido me dará de regalo. ¿Estás segura de que el rey no dejó escapar ningún detalle? Nabucodonosor, cuando quiera hacer alguna sorpresa, es tan cuidadoso como con los asuntos del reino. Yo traté a Aspenaz, pero no logré sacarle nada. Señora Neusta. Me gustaría coronar la bella y fuerte amistad que tengo con usted con un presente especial. Gracias. Es una crema de belleza hecha con una fórmula secretísima contra la vejez. No es que usted lo necesite, pero como la edad está llegando, no cuesta minimizar los efectos de la catástrofe. La recomendación dice que tiene que usarla dos veces por día, pero es mejor usarla tres, para garantizar. Ahora yo tengo que ir a arreglarme para el gran banquete. Pero qué impertinente. Realmente la señora Neusta es una mujer única. Ay, menos mal. Si hubiera dos en el mundo, nadie la soportaría. Qué perfume horroroso. Tíralo, Aspenaz. Si la señora no me necesita más, me voy a los jardines a supervisar los preparativos. Estás liberado. Puedes ir. ¿Por qué no me llevas contigo? Porque no fue invitada. Ay, pero me gustaría tanto ir. Diles que soy la que carga tu instrumento. ¿De una flauta? Ay, Hursabum. Yo convenzo a los guardias. Madre, usted se queda aquí. Por favor, esta es mi oportunidad. No va a arruinarla. Ay, finalmente llegó el día del cumpleaños de mi madre. Por fin ocurre algo en este palacio. No, no, no. Ayer en la noche ocurrieron muchas cosas. Hasta me quedó la marca aquí, mira. ¿Te gustó el juguetito de la fiera peligrosa? Me encantó. Me vuelves loco, mi amor. Aún tengo el sabor en mi boca. Entonces, vamos a jugar otro poquito. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ponerme linda para el banquete. ¿Dónde estás, Namu? ¿Estás segura de que no quiere un poco de agua? O, quién sabe, tal vez un té de infusión de hierbas. Lo que usted quiera puedo pedir. Los tres son tan gentiles conmigo. Gracias. ¡Namu! La señora Nitocris, tengo que irme. ¿Pero tan rápido? ¡Namu! Si ella sabe que estoy aquí platicando con ustedes, me va a ejecutar. Con permiso. Ustedes dos podrían haberme dejado a solas con ella. Ella no escuchó lo que tú dijiste. Ahora, ¿qué conmigo? También te ignoró, Sadraki. Es obvio que hay un interés mutuo entre Namu y yo. Estás delirándome, Zack. No, señor. ¿Ustedes no se fijaron cómo me miró? Es increíble. Que no, señor. Nunca. ¿Vas a la fiesta de mi madre? Sí, sí. Pero antes necesito terminar la relatoria. Mi padre se irritó con la retirada del sitio de Jerusalén. No esperaba tener que mandar al ejército a Egipto. Debió ser un alivio para tu pueblo. Al contrario, solo aumentó su agonía. No tengo duda de que la profecía de Jeremías y Ezequiel se va a cumplir. Ay, deja de decir tonterías, Sadraki. No sirve de nada reclamar. Yo no voy a alejarme de ella. Están perdiendo su tiempo. Ella será mía. ¿De qué están hablando? De una mujer que está hecha para mí, amigo. No puedo creer que me dejaron aquí solo haciendo la relatoria para cortejar a una mujer. Hoy es día de fiesta, Daniel. Es el aniversario de la esposa del rey. Eso quiere decir que hoy hay música, hay distracciones, hay comida. Nada de relatorias, ni de tablas, amigo mío. ¿Está viendo esto, Evil? Ellos tienen razón. Tienes que divertirte un poco. Usted también. Ese jarrón bail. Atención y dedicación. Cuidado con esa bandeja, para no dejarla caer. Ciervo, ven aquí. Hurzabum. Sacerdotisa. Mi cierva Daris te dará instrucciones y te dirá dónde puedes quedarte. Sí, señora. Esmérate. Eres mi sorpresa para la reina. No voy a decepcionarla. Está bien. Cuídalo, Daris. Sí, señora. Acompáñeme, por favor. Elga. ¿Qué? ¿Puedes dejar de hacer eso? Estoy tratando de concentrarme. Ya no aguanto más este clima en Jerusalén. ¿Los babilonios ya se fueron de aquí? Entonces, ¿por qué las cosas no pueden volver a la normalidad? Hay un gran riesgo de que vuelvan. Todo el mundo sabe eso. Todo va a depender de cómo les vaya contra Egipto. Si el faraón se lleva a la victoria, podemos respirar, pero si no... ¿Eso crees, Shaim? Está claro. Nabucodonosor no va a dejar a Sedequías impune. No, 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 no. Yo no puedo ni pensar en eso porque mi estómago se revuelve. Elga, trata de mantener la calma. Continuar así no servirá de nada. Y hablando de estómago, voy a aprovechar para ver si consigo más provisiones. Nuestras despensas están bien, pero nunca está por demás. Shaimi, si ellos vuelven, tengo tanto miedo. Solo de acordarme de la última invasión, cuando entraron matando a quien estuviese enfrente, harán la misma cosa, tal vez peor. Y Rabe Saris, ¿cómo estará? Nosotros no sabemos nada de nuestro hijo. Elga, siéntate aquí. Te voy a decir una cosa. Mi hijo, Babilonio, tiene más que una buena posición en el ejército. ¿Cómo dices? Es el jefe de la guardia real. Y está casado con una de las hijas del rey. ¿Y por qué no me dijiste eso? El secreto es el alma del negocio, Elga. Yo no quiero alardear sobre eso. Pueden pensar que soy un espía, ¿entiendes? Ah. Rabe Saris está seguro. Y nosotros lo estaremos también. Por consiguiente, no te preocupes y deja que yo cuido de todo. Pero tú tienes prohibido hablar de eso con quien sea. Ni Selfa ni nuestros hijos. Nadie puede saber sobre eso, ¿entendiste? Sí, marido mío. Bien. Ahora tengo que irme. No me tardo. No me tardo. ¿Vas a comer? Al fin. Es suficiente con Absalón desaparecido. ¿Cuál es el problema, Nicolau? ¿Tienes trabajo que hacer? Ahora no. Pero si aparece un cliente... ¿Y Absalón? Eso les iba a preguntar. La última cosa que dijo fue que iba a pedir la mano de su novia. ¿Novia? ¿Qué novia? Eso dijo. No entendí nada. Johanna dice que él vive detrás de Dana. Yo creo que fue... ¡Porquería de vida! ¡Infierno! ¿Qué más tiene que ocurrir? ¡Detente! ¿Qué haces? Deja estas flechas. ¿Estás loco? Sí. Estoy loco, sí. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo más clientes que se dañen estas flechas. ¡Basta! ¡Basta con eso! ¡No vale la pena trabajar! ¡Detente! A mí nunca me pasa nada. ¡Nunca! No tienes más de lo que mereces. Denle un tiempo, por favor. Que alguien me explique qué es lo que pasa aquí. Ella no aceptó tu propuesta. ¿Es eso? Pero, ¿qué propuesta? Ella, ella, ¿qué? Dana. Él quiere casarse con Dana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es eso! ¡Fue rechazado! Eres realmente imbécil. ¿Qué mujer va a querer casarse contigo? ¡Un sujeto que parece más animal que gente! Estás ofendido, ¿eh? Ve a descargar tu rabia lejos de aquí. ¡Golpea tu cabeza con una piedra! ¡Se va a arrepentir de todo lo que me hizo desde que nací! ¿Vas a golpear a tu padre, eh? Yo te di la vida y puedo quitártela. ¿Entendiste? Tú no vales nada sin mí. Calma. Basta. Basta. Arreglen todo aquí. ¡Espera! 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 ¡Cálmate! ¡A matar a ese desgraciado! ¡Cálmate! También tengo ganas, pero no vale la pena. ¡Cálmate! La vida continúa. ¡Shalom! 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 ¿Qué cara es esa hermana? No sabes lo que acaba de suceder, Rebeca. Dana fue pedida en matrimonio. ¿Qué dices? ¿Quién quiere casarse contigo, hermana? Absalón, seguramente. Así es. Vino a pedir su mano en matrimonio. ¿No sabía que el hijo de Shaim estaba interesado en ti? ¿Él te gusta, Dana? ¡Claro que no, abuelo! ¡Me espanté! Ella lo rechazó y yo respeté su decisión. Jamás entregaré a una hija mía a un hombre que ella no quiera. Eso me da gusto, padre. No son muchas las muchachas que tienen esa misma suerte. Pero tú siempre le has gustado. Debe estar triste. Pero a mí no me gusta Absalón. Por el contrario, solo de verlo aproximarse me dan escalofríos. Aún así, me dio pena ese muchacho, pobre. Pobre de mi hermana, Joanna. Ser cortejada por ese bruto. Siempre fue extraño desde niño. ¿Quién le ofrece un buitre a una muchacha? Mira. Rebeca tiene razón. De los seis hermanos, Absalón es el más extraño. Yo también quedé con pena de ese muchacho. Él puede ser de ese modo. Pero creo que él tiene bellos ojos. Qué lástima que ya está usted casada, ¿verdad? ¿Qué dice Rebeca? ¿Qué son esos modos? Yo solo estoy diciendo que a pesar de tener ese modo bruto, él siempre mira a Dana con cariño. Sepan que yo nunca, nunca correspondía a esa mirada. Lo que le faltó a Absalón, la verdad, fue discernimiento. No es de buen gusto cortejar a una muchacha que no retribuye sus cortejos. ¿No es así? Debe ser uno de esos que piensa que solo los hombres tienen derechos. De cualquier forma, Dana rechazó su petición y yo respetaré su decisión. Asunto cerrado. ¿Será que Elga y Selpha ya sepan de esto? Shalom. 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 Cuando dijiste que Sedequías tenía que rendirse ante Nabucodonosor, ¿qué quisiste decir? Quise decir que Sedequías tendría que haberse rendido a Nabucodonosor. ¿Pero por qué la pregunta? Porque en verdad creo que estabas hablando metafóricamente de nuestra relación. En otras palabras, ¿estabas diciendo que yo, yo debo rendirme a tus argumentos? No es nada de eso, Tamir. Aunque a veces creo que tú me contradices solo para poder discutir. Perdón, Samir, esa manía es tuya, no mía. Ah, qué divertido. No lo encuentro nada divertido. El sentido del humor nunca fue tu fuerte, hermano. Tal vez yo sea demasiado sutil para que lo percibas. Vamos a parar por hoy, por favor. ¿Puede ser? De acuerdo. Ya estoy lo suficientemente molesto para ver las cosas estancadas. ¡Sin tener control sobre mi vida! ¿Sabes lo que creo? No lo sé. Te lo diré. Estamos viviendo un momento de crisis, mi hermano. Y son en los momentos de crisis que las personas fuertes aprovechan para, no sé, crecer. Para volverse más fuertes, así creando nuevas cosas. ¿Entiendes? Ajá. Muy bueno. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Ya lo sé. Aquí en nuestro caso, el fuerte soy yo y el débil eres tú. ¡Ja, ja, ja! Es muy interesante tu forma de fantasear y de creer en tu propia fantasía, mi hermano. Sí, claro. Dios te cuide, Tamir. Y me cuidará, Tamir. Me cuidará. ¿Eh? Porque Dios me hizo así, hermano. Ja, ja, ja. Así, creativo y firme. Ah, eso es una broma. No. ¿Cierto? Es verdad. Cada vez me encanto más cuando vengo a estos jardines. La encantadora encantándose. Ja, ja, ja. No pensé que quisieras dejar los asuntos del reino para que camináramos. Mi prioridad máxima en el reino es el placer de la reina. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Qué bueno que viniste. Qué bueno que lo dices. ¿Qué dijiste, hijo mío? Nada, madre mía. Ah, que el día está lindo. Espero que además de lindo, sea agradable. Vi allí la planta con espinas y tuve una idea. Me imagino qué idea fue esa. Ja, ja, ja. ¿Será que es el novio de Dana? Para, Rebeca. Espero que no. Baruk. ¿Estás herido? Me golpearon en la cabeza. Tome asiento, señor Baruk. Parece que es grave. Me desmayé. ¿Quién hizo eso, señor Baruk? ¿Quién hizo esto? Fueron muchos. El pueblo está descontrolado, Johanna. Dios mío. ¿Pero qué sucedió? Atacaron al señor Baruk, madre. ¿Y Jeremías? Él estaba con usted, ¿o no? Lo golpearon. Y se lo llevaron. ¿A dónde se lo llevaron? ¿Quién hizo esto? Fasur, claro. Él exaltó al pueblo. Nuestro pueblo ya está desesperado con la crisis que vivimos. Él exaltó al pueblo diciendo que el profeta Jeremías, trama a favor de los babilonios. Es un absurdo, sin límites. Fasur está completamente fuera de sí. Voy a buscarlo. Yo voy con usted, padre. Lo espera allá afuera. Yo también. Ellos pueden hasta matar a Jeremías. Señor Baruk, yo cuidaré de su herida. Hijas, por favor, tráiganme agua y paños limpios. Yo, yo tengo que salir también. ¿Qué vas a hacer, Johanna? No sirve de nada hablar con Fasur. Hablaré con el rey. Pónganlo ahí. Que se pudra, profetizando la victoria de Bavionia. Pues es solo lo que sabe hacer. Eso es solo lo que me dijeron. ¡Qué asunto hacía! ¡Pónganlo ahí! ¡Gracias! Señor, dame fuerzas para resistir semejante injusticia. No permitas que flaquee. Música ¡Vamos a brindar en homenaje a la reina! ¡Que viva la reina! ¡Viva! ¡Espera! ¡Traigan la sorpresa! Estoy feliz por haber adivinado tu suerte Bueno, yo nunca me equivoco Te prometo que la próxima vez te diré tu suerte gratis Solo si la reina lo permite Porque ahora soy la divina particular de ella La señora Amitis no toma ninguna decisión sin antes consultarme Bueno, me retiro y estoy atrasada Ah, espera Fasur, ¿dónde está Jeremías? Sabemos que tú lo tienes ¿Cómo se atreven? ¿Por casualidad olvidaron el respeto que le deben a un sacerdote? Un sacerdote que miente y que difama al verdadero profeta Contenga a su hijo, Rabina O él también acabará en una celda Jeremías tiene un pacto con Babilonia Tuvo lo que merecía O si él, usted no sabe lo que está diciendo Su maestro lo envenenó con calumnias No solo a él Puso a muchos contra Jeremías ¿Cómo fuiste capaz? No puedes causarle tanto mal a un inocente Baruch dijo que le dieron una paliza Lo que usted está haciendo es un crimen No solo contra el profeta, sino también contra Dios Tengo mi conciencia tranquila Y la convicción de que los que desagradan al Señor Son los de su familia Dándole auxilio a ese criminal Teniendo en su propia casa A la semilla del mal en forma de mujer No te atrevas a insultar a Johanna Dinos de una vez dónde está Jeremías Llévanos hasta él Ese hombre es un peligro para todos Estaba dejando la ciudad Seguramente para encontrar a sus amigos de Babilonia El reino que nos dominará según él Está equivocado Completamente equivocado, Fasur Jeremías tenía asuntos fuera de la ciudad Asuntos de familia, una herencia ¿Le creyeron? No sean estúpidos Jeremías es un espía Yo evité que trajera el sitio de vuelta Salve a la ciudad Un día me agradecerán por eso Ananías ¿Cómo estás? Ya casi no te veo No me siento bien ¿Qué sucedió? Desde que el maldito Jeremías Lanzó aquella profecía Yo no sé Veo cosas ¿Cosas? He soñado con perros salvajes Cuando cierro los ojos Ellos aparecen por todas partes Siempre a la espera de atacarme Te quedaste impresionado, Ananías Son tonterías de lo que ese falso profeta dijo por ahí Pero son muy reales, Shaim Parece que en cualquier momento seré devorado por esas fieras No digas tonterías tú también, Ananías Ve a casa y trata de descansar Descansar de este tormento Es lo que más deseo Tengo que irme Shalom Por favor, señor Necesita hacer alguna cosa Fasur instigó al pueblo en contra de Jeremías Lo golpearon mucho y lo arrestaron El falso profeta tuvo lo que merecía Aunque no crea en sus profecías No puede permitir que golpen a un hombre inocente Que lo arresten injustamente La ciudad está sumergida en el caos y en el hambre El crimen crece en Jerusalén como hierba dañina ¿Por qué habría de preocuparme yo por un hombre? Y sobre todo, que desea el fin de la ciudad Y que me entregue a nuestro peor enemigo Porque Fasur está actuando sin su permiso soberano Pasó por encima de su autoridad Fue juez y justiciero de un profeta ¡Eso no es justo! No puede permitir eso Señor, ella tiene razón Si usted permite que el sacerdote actúe como quiera Usted perderá autoridad Fasur cree que es rey La verdad es esa Y si fuera verdad, padre Si Jeremías realmente es un profeta Si permite hablar a este siervo Bueno, yo creo que... ¡Cállate, Uluco! ¡Ponte en tu lugar! ¡No! ¡Déjalo hablar! ¿Quieres decir, Ebedemeleque Que crees que Jeremías Es un enviado de Dios? No tengo ninguna duda Jeremías escucha al Señor Y nos bendice con sus palabras Sin pedir nada a cambio Práiganlo ante mí Si hay algo en contra de ese que se dice profeta Yo lo juzgaré Y nadie más Muchas gracias, soberano Vamos, Joana Vamos a buscarlo No, 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 no Vamos, Joana Vamos, Joana Vamos, Joana Vamos, Joana Vamos, Joana Vamos, Joana Vamos, Joana